Muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar por agradecer la posibilidad de estar presente en esta nueva reunión del Círculo de Montevideo. Igual que lo dijo esta mañana el Presidente Calderón, la convocatoria me entusiasmó, porque no solamente por la innegable calidad de los participantes y la posibilidad de interactuar con ellos, sino por la forma en que está planteado el tema. Y de lo que ya hemos escuchado esta mañana, tenemos dos cosas absolutamente claras. Primera, que el mundo esté en tránsito. Y segundo, que no sabemos para dónde va. Y ciertamente eso es lo que motiva a este debate. De lo primero es claro, basta con mirar las transformaciones que ha vivido nuestro mundo en los últimos 20 años. Hablar de globalización es bastante, es demasiado general tal vez. Solamente un recuerdo, el Internet, el comercio del Internet tiene 16 años de antigüedad. Se ha convertido para todos los presentes en un recurso indispensable en sus vidas. Y seguramente pronto será superado, como van siendo superados cada una de las empresas que surgen en este plano para desaparecer en pocos años. Los avances de la ciencia, de la física. El otro día, un inmenso descubrimiento en el Centro de Estudios Europeos, que validaría algunas teorías sobre la existencia o sobre el inicio del universo, en la medicina, en todas partes. Y sin embargo, este enorme avance que hemos tenido en los últimos 20 años, diría yo, más o menos desde el fin de la Guerra Fría, que nos muestra que estamos en clara transición hacia nuevas formas de convivencia, se enfrenta con una seria paradoja que alguna vez nos planteó el presidente Bill Clinton. Lo recuerdo muy bien en una reunión del Foro Económico Mundial. Y es que a pesar de todas estas cosas maravillosas, y algunas otras que agregaré, no, la humanidad no ha dado aún con la forma de impedir o de conseguir que los casi 7 mil millones de seres humanos que lo habitan, superen los enormes niveles de pobreza y desigualdad que existen entre ellos, sigan ejerciendo la violencia entre y dentro de sus sociedades, y continúan destruyendo el único planeta en que tienen la posibilidad de vivir. Esas tres preguntas son claras para entender probablemente muchas de las irracionalidades que existen en nuestro mundo. Y la pregunta que les hacía Felipe hace un momento de por qué no piensan como las personas normales. Si es cierto que el mundo le está yendo también, por qué tanto crimen y tanta guerra, por qué se sigue destruyendo el medio ambiente si ya sabemos lo que está pasando, y por qué somos incapaces no solamente de superar la pobreza, que sí se ha reducido en parte de manera importante, o relativamente importante, pero sobre todo somos capaces de aumentar la desigualdad, que es uno de los grandes males de nuestro tiempo. El problema además es que tenemos otro factor favorable, una democracia sin precedentes. La democracia desde fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, no es ya la democracia como forma de gobierno, sino que dotada de un contenido ético que nadie puede deslegitimar o relativizar. Ya no se defiende en forma de gobierno alternativa, no se pide legitimidad ni para las dictaduras proletarias, ni para las democracias protegidas. Y a pesar de esto, las democracias antiguas y nuevas, y extendidas, enfrentan graves problemas de consenso interno, es lo que hemos visto aquí. No hay consensos internos sobre cómo enfrentar la más grave crisis que nos haya tocado vivir. Y no aciertan a encontrar ni individual, ni mucho menos colectivamente, el rumbo para estabilizar sus mercados ni sus sociedades políticas. El sello de hoy no es el consenso, es el disenso político. Otra característica de la crisis actual. Y amenaza también en algunas partes del mundo a convertirse en confrontación social, ideológica, religiosa o étnica en distintas sociedades. Probablemente a la falta de rumbo que conduce también, el hecho de que, si bien es cierto que la economía de mercado en sus distintas formas adquirió y mantiene una fuerte hegemonía, ya antes de la crisis habíamos presenciado la desaparición de las ideologías más extremas en esta materia. En nuestro siglo ya se ha abandonado la pretensión de que el mercado pueda resolver todos los problemas, especialmente los de carácter social. Y mucho menos de que esté en condiciones de ejercer funciones arbitrales que son reservadas a la política pública, cosa que se decía a principios de los ochenta. El tema es que había que secuestrar del ámbito público y entregar completamente al ámbito privado. Y los enormes abusos cometidos por importantes actores empresariales o financieros en el marco de la crisis generan nuevas demandas hacia una dirección económica y social mucho mayor de lo que hasta hace muy poco se considera aceptable. El mito de la autorregulación y la toma de decisiones racionales ha dado lugar a una mayor demanda de regulación. Pero no se toman decisiones sobre esto. Y estamos al borde de una crisis muy grave. Comparto plenamente lo que aquí se ha dicho. Una nueva recesión en la economía norteamericana y en la economía europea que constituyen en su conjunto, no solamente el comercio, constituyen en su conjunto el 50% de la economía mundial, nos arrastraría a todos. En esta misma línea podemos hablar un poco de nuestra región, de América Latina. Algunos de los temas se aplican, mutatis mutandi, América Latina. Nuestra región vive hoy un periodo democrático sin precedentes. Con una sola excepción, sus gobiernos han sido elegidos por medio de elecciones democráticas, libres y transparentes. Y aunque muchas prácticas a veces parezcan dudosas, hay una realidad que no lo es. Los o las que gobiernan sobre nuestros países son los que obtuvieron más votos en elecciones democráticas. Eso no había ocurrido nunca, hasta hace unos 15 años atrás. Hay además un nuevo optimismo en lo económico, se ha dicho aquí. A pesar de que la crisis financiera continúa en los primeros centros principales, centros mundiales, América Latina, claro, unos países más que otros, ha tenido en general un buen desempeño. Y eso además ha repercutido positivamente en las cifras de pobreza, que han disminuido de un 42% en el año 2002 a menos de un 33% en una década después. Y así como para pagar, decía Felipe, hay que crecer, para reducir la pobreza también hay que crecer. En la misma década, América Latina creció más que en las dos décadas anteriores juntas. Elecciones democráticas, crecimiento a pesar de la crisis, avances sociales parecerían la receta de una nueva era de estabilidad. Y sin embargo, la realidad política de nuestra región nos muestra un grado importante de insatisfacción con la democracia y sus resultados. Insatisfacción que tiene distintas expresiones, pero que se expresa tanto desde la sociedad como desde la serie de políticas. La sensación es que tenemos más política democrática, pero que esa democracia se encuentra amenazada por algunos factores estructurales que de mantenerse pueden llevar a la región a una desdemocratización. Por ser la persistencia de estos factores incompatible con la idea democrática misma. Y yo quiero referirme a por lo menos tres de esos factores probablemente de manera algo desigual en la extensión de su tratamiento. Creo que, en términos generales, uno puede decir que hay tres aspectos que son incompatibles con una democracia real. El primero es el gran problema de la desigualdad. Una desigualdad que se dice que nuestro continente es el más desigual del mundo. Cuidado, no el más pobre. Pero el mismo hecho de que la pobreza todavía esté en un 33% con el crecimiento que hemos tenido y con el desarrollo que hemos tenido a lo largo de siglos ya es significativo. Pero es un fenómeno más complejo porque existen sectores cada vez más amplios que se califican como de ingresos medios pero que están muy lejos de alcanzar el promedio del ingreso nacional. La brecha que separa nuestra región a los extremos de la escala de ingresos repercute en su mayor o menor acceso al mercado pero también en su acceso a educación, a salud, a vivienda y hasta a seguridad pública. Las policías privadas en América Latina tienen un número que supera en 3 a 1 a las policías públicas y ciertamente esas policías privadas atienden solamente a ciertos sectores de la sociedad. La desigualdad entonces no es solamente una diferencia de ingresos. Esa diferencia ya es enorme sino que es una diferencia en la calidad de la escuela, en la calidad de la universidad. En mi país por lo menos cuando se postula a un trabajo hay que decir no solamente a qué universidad fue sino a qué escuela primaria fue y a qué escuela secundaria fue. En la atención de salud que se recibe, en la vivienda y en las condiciones sanitarias en las que se vive, en la mortalidad infantil y la esperanza de vida, en la cantidad y calidad de policía que custean la seguridad de unos y otros. en realidad una república democrática no es compatible con las situaciones de cito desigualdad categórica el concepto de Charles Tilly que existen en muchas de nuestras sociedades. No tenemos ciertamente sociedades de castas ni exclusiones jurídicas pero la gran mayoría de las poblaciones indígenas y afroamericanas son pobres como lo es también un número desproporcionado de hogares monoparentales encabezados por una mujer. Cuando la condición de desigualdad persiste y se agrava en todos los planos de la vida pública la igualdad de oportunidades que es esencial en una democracia vigorosa se ve seriamente amenazada. Y mientras más se respete el derecho a voto y el derecho a decidir más amenazada está porque la gente entiende sus derechos y los va exigiendo cada vez más a través de la política. Bueno, mal de muchos consuelo de tantos o de tontos dicen otros. Este es un problema que se agrava en todas las sociedades y muy especialmente se agrava en algunas de las más desarrolladas. Las últimas cifras de la OECD muestran por ejemplo que Estados Unidos por mucho tiempo considerado el país de las oportunidades tiene hoy uno de los coeficientes de Gini más negativo de las economías industrializadas. Más impactante tal vez es saber que mientras en 1978 el 1% más rico de los norteamericanos se adueñaba del 9% del PGB 30 años después en 2008 cuando comenzaba la crisis esa cifra había subido al 23%. O sea, el 1% más rico de los norteamericanos era el año 2008 dueño del 23% de la riqueza del país. El dato curioso no tan curioso es que esta cifra coincide con la de 1928 el año anterior al comienzo de la Gran Depresión de 1929. Entre paréntesis por si no lo digo después en América Latina entre el 2 y el 3% de la población es propietaria del 40% del PGB de América Latina. Este es un fracaso de la economía de mercado es producto de las políticas de desigualización practicadas sistemáticamente en las últimas décadas es subproducto de los cambios en la estructura tributaria que con la justificación de atraer más inversiones han rebajado sistemáticamente las tasas de impuestos a los ingresos más altos. Yo no tengo conocimientos suficientes como para responder a estas interrogantes. Pero es interesante recordar que la misma OSD señalaba en 2008 que mientras en Europa el coeficiente Gini en bruto se reducía visiblemente después de impuestos en América Latina el coeficiente de Gini es prácticamente el mismo antes y después de impuestos. Por lo tanto los impuestos ciertamente no contribuyen a disminuir la desigualdad. Ahora en la sociedad del conocimiento en la actual en la en la en la en la la forma de producción actual de la economía global la posibilidad de variar sustantivamente esta distribución negativa no está solo ni principalmente en el mercado. En realidad la evidencia que nos proporciona el mercado laboral no es alentadora mientras la demanda por profesionales técnicos y gerentes de alto nivel da lugar a veces a sumas cada vez mayores y a veces hasta desorbitantes hace poco una de las empresas líderes de la nueva economía anunciaba la contratación de una joven CEO por un salario de 75 millones de dólares al año sin hablar siquiera de cuáles eran los resultados que tenían que entregar para obtener esos 75 millones de dólares pero la realidad del mercado en el extremo inferior es cada vez peor ciertamente algo se podría mejorar intentando regular las remuneraciones en las empresas pero las ganancias exorbitantes responden a resultados efectivos y por lo tanto la realidad es que la mano de obra no calificada obtiene remuneraciones cada vez inferiores si se deja esto al mercado en el mundo de hoy por lo tanto se puede fijar el salario mínimo y no el salario máximo en todo caso las respuestas están en verdad en políticas públicas la revisión efectiva de los sistemas tributarios para hacerlos más justos y progresivos una política laboral que reponga alguna capacidad responsable de asociación y muy especialmente la existencia de sistemas sociales de salud de educación de vivienda y de seguridad que sean efectivamente redistributivos y no regresivos son algunas formas en que podemos ampliar nuestra democracia haciendo que más gente se sienta participante de ella la verdad es que además en algunos de nuestros países aparte de estos sistemas existían germinalmente en algunos casos de manera más amplia y en otros de manera algo inicial hasta que el pacto social anterior se rompió en el mundo entero hace algo más de tres décadas atrás me refiero por cierto al pacto social que salvó al sistema capitalista y a la sociedad democrática de la barbarie que la amenazaba en la primera mitad del siglo pasado cuando los fanatismos de entonces parecían apuntar a una opción imposible entre el fascismo y la colectivización forzosa y en medio de una crisis mundial que según se dice es más grave que la que tenemos actualmente todo parecía apuntar a la desaparición definitiva de la democracia esta se revigorizó a través de formas políticas que permitieron compatibilizar la economía de mercado la economía de mercado con ganancia con utilidad con ricos con la obtención de conquistas sociales que permitieron extender la democracia también en muchos países de nuestra región por cierto quienes consideran estas formas políticas este gran pacto entendieron bien que detrás de los totalitarismos estaba la enorme frustración de sectores populares y clases medias con un estado de cosas que no les daban acceso a los bienes que ellos creían que su trabajo debía proporcionarles el tema está por lo tanto en las políticas públicas y en la crisis de la política no es un que no es por consiguiente fácil solución por una parte tenemos estados más débiles y por otra parte la última el último latimbarómetro muestra que el 74% de los latinoamericanos está convencido de que el estado tiene hoy fondos recursos suficientes para superar la mayor parte de estos problemas y atribuye el hecho que no se logren más bien a la falta de acuerdos y a los intereses que controlan esos estados por lo tanto tenemos una brecha por así decirlo de recursos y tenemos también una brecha de confianza permítanme terminar refiriéndome a esto después de mencionar el segundo gran por lo menos mencionarlo el segundo gran tema estructural que tenemos que enfrentar el primero es la desigualdad el segundo es ni más ni menos que el problema de la violencia y el crimen este es un continente que no tiene guerras hace mucho tiempo y sin embargo tiene tasas de muerte por violencia por armas de fuego mayores que ningún otro continente en el mundo de lejos y sus tasas de criminalidad están también en las más altas sus tasas de homicidio lo que hace más grave este problema curiosamente esto ha producido en las últimas décadas una cierta alarma todo el mundo habla de este tema del cual antes no se hablaba bueno voy a dar un dato que puede ser no tan negativo hace 10 años atrás las tasas de criminalidad eran prácticamente iguales a las que tenemos ahora las tasas de homicidio me refiero que son las más confiables en este plano no todos los delitos se denuncian de igual manera lo que ocurre es precisamente que hoy día existe alarma ciudadana con esto recuerdo una encuesta sobre este tema que me tocó conocer cuando era ministro del interior del presidente Lagos por cierto que señalaba que cuando la pregunta que le tiene más miedo en su vida diaria decía los narcotraficantes que venden drogas en las esquinas de mi casa decía los sectores más populares por lo tanto este es un primer factor de desestabilización de inestabilidad pero también lo es el hecho de que hoy día enfrentamos una ola criminal mucho más organizada poderosa y clara que nunca y otro factor que es completamente contrario al concepto de democracia es la existencia en la sociedad de grupos organizados que se rigen por sus propias leyes y no obedecen las leyes del conjunto de la sociedad el tema del crimen organizado y el tema de la criminalidad en nuestra región es un tema ciertamente complejo delicado pero quiero terminar con el cual con el punto con el punto siguiente que es el tema de la política otra otra crisis se habla mucho hoy día incluso creo que aquí se ha hablado hoy en la economía de las cadenas de valor que asocian determinados sectores de la economía a lo largo del espectro económico hasta un producto final en la política existen las cadenas de confianza y las cadenas de confianza atraviesan al conjunto de la sociedad para forjar consensos políticos y acuerdos políticos que son posibles en nuestra región hoy día las cadenas de confianza parecen estar rotas existe un consenso una falta de consenso político muy grande en numerosos países que por lo demás además de estar provocada por muchos otros temas pero están muy provocadas muy fundamentalmente también por la falta de un respeto riguroso de las reglas de la democracia que cada vez son modificadas arregladas interpretadas o llevadas a lo que a uno le conviene aunque sea exactamente la forma distinta de como las interpretaba diez años antes tenemos entonces una crisis de la política que no es menor porque yo estoy también convencido de que una sociedad política una sociedad democrática es el tercer punto no es compatible no es compatible con la ausencia de cadenas de confianza como las que existen en muchos de nuestros países en que la división y el desacuerdo parece ser la principal enseña de la actividad política que también es un problema global puede ser puede ser tal vez somos como somos como se dice de la clase media de las naciones a lo mejor somos muy parecidos a los demás pero yo creo que en la posibilidad de superar a través de la política estos males que hoy día quejan a nuestra democracia está efectivamente hoy la posibilidad de fortalecerlos muchas gracias aplausos aplausos